Tenemos visitantes aquí en Giros Michoacán, vean nada más que hermosa chinchilla y también unos gerbos que nos acompañan. Y bueno, quién mejor que para hablarnos sobre estos pequeños mamíferos que los expertos que nos visitan el día de hoy. Está con nosotros en el estudio Berenice Chávez y también Jonathan Méndez, biólogo y médico veterinaria. Y nos van a platicar un poquito del cuidado y la importancia, bueno, de estos animalitos en nuestra fauna. Bienvenidos chicos, qué placer recibirlos de Acuario Biodiversidad Marina. Muchas gracias, muchas gracias. Pues ahorita estamos presentándote unos pequeños mamíferos sobre una, bueno, les voy a adelantar un poquito. Vamos a dar unas pláticas en la Expo Acuario Morelia el fin de semana en el Museo de Historia Natural. Vamos a hablar sobre los pequeños mamíferos, conociéndolos, por ejemplo, ahorita que estás conociendo a la chinchilla. Es un animalito pues que prácticamente quien se especializa en este tema pues es la doctora. Ok, doctora, puede platicarme por favor de qué se alimentan, cuál es su hábitat, en qué regiones los encontramos. Sí, bueno, ellos son de los Andes, de toda la cordillera montañosa, ellos es donde habitan. Y en timas fríos. ¿Qué es lo que ellos comen? Ajá, ellos son herbívoros. Ok. Entonces se alimentan de heno y ya en cautiverio pues hay pellets especializados para ellos. Ok, ¿cuáles son los cuidados que se debe de tener para este tipo de animalitos cuando se tienen en cautiverio? Ajá, se les debe de poner, por ejemplo, una jaula grandecita, de preferencia que tenga varios niveles porque les gusta estar así como en lo altito. Este, y bastante sustrato, de preferencia de papel. Ok, y háblame de sus características, estamos viendo que parecen como una mezcla pero de ratoncitos, de cuyos, de conejos, tienen un pelaje increíble. Entonces, ¿cuáles son las características para identificar nosotros a las chinchillas? De hecho, su cuerpo es muy cilíndrico, sus orejas son bastante grandes que sería lo único que separa casi casi la cabeza del tórax. Y bueno, su pelaje es muy denso, tienen 60 pelitos por folículo. ¡Wow! De hecho, se dice que la chinchilla está entre los pelos, en los abrigos y todo, se hacía antes, ahorita ya es un animal protegido. Afortunadamente. Pero sí está entre la piel más costosa del mundo. Igual que como el cocodrilo, también está entre las pieles más, bueno, su pelaje que hacen abrigos muy, muy, muy exóticos, por decirlo así. Porque son animales exóticos, ya que no son animales que nosotros encontramos aquí en México. Claro, son animales que no fácilmente se pueden encontrar aquí en esta región. En cuanto a la reproducción, ¿ellos pueden reproducirse aquí en nuestro país, en manera, bueno, en cautiverio? Sí, sí se llega a dar. Y el periodo de gestación es de 111 días. ¿Aproximadamente cuántas crías nacen? Una varía, pero pues bueno, unas tres. Tres crías, ¡wow! ¡Qué maravilla! Pero ahí estamos viendo en pantalla a otros invitados singulares. Estamos hablando de los gerbos, los pequeños gerbos que se parecen muchísimo, pero en mimis. Sí. A ver, pláticame de los gerbos, por favor. Pues estos pequeñitos que andan por aquí tienen tres semanas de nacidos y están con su mamá. Ellos son más bien omnívoros y ellos son originarios de Asia, en Mongolia. También se pueden encontrar en Rusia. Ellos también se alimentan de bichos. Ajá, pueden comer grillitos, pero son un poquito más con tendencia a ser herbívoros. ¡Wow! Pero podemos descubrir más en este evento que ustedes van a tener a cabo. Repítenme, por favor, en dónde se llevará a cabo, qué horarios para que las personas que nos están viendo en casa vayan reservando sus espacios, porque son temas muy interesantes. Es importante cuidarlos. Sí, de hecho, va a haber mucho apoyo por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. El primer día que va a ser el viernes, sábado y domingo, 26, 27 y 28 del presente mes. Los primeros días van a haber pláticas de verdad y magistrales sobre lo que es los animales en particular. El rescate de fauna silvestre la vamos a dar nosotros el día sábado. La doctora va a dar sobre los pequeños mamíferos el día domingo. Y va a haber hasta montajes en vivo de acuarios marinos para que ustedes sepan cómo deben de tener a sus mascotas, porque ya no son mascotas, ya son nuestros compañeros. Entonces, la intención es tener un cuidado responsable sobre todas las especies de animales. No solamente pequeños mamíferos, no solamente reptiles, sino también tus peces, tus animalitos que vas a tener, pues que los tengas en las mejores condiciones. Y pues va a estar súper genial la plática. Las pláticas son ponencias de verdad de personas. Nosotros vamos a dar también ponencias, pero también van a haber maestros de nosotros, alumnos también egresados sobre diferentes tipos de temas, incluso de la Jolote, de los peces. Maravillosa, Jonathan. Va a estar súper padrísima la expo. Sorprendente, ya me anda comiendo el dedo esta chimetilla que se está portando mal. Pero bueno, de aquel lado traemos al Alicante más grande registrada en el estado de Michoacán. ¿Puedes creerlo? Quédate con nosotros. Vamos del otro lado del estudio y ustedes también se quedan conmigo. Vamos con Alex. Presente y además quiero llevarme a todos mis compañeritos a la tercera Expo Acuario, que tendrá lugar del 26 al 28 de mayo en el Museo de Historia Natural. Todas las escuelas, vámonos a esta expo. ¿Y qué creen? El invitado estelar será el Alicante más grande del mundo. Y seguimos hablando con nuestra Bere Pérez y también Jonathan Méndez, del Acuario Diversidad Marina. Y hoy lo traes aquí, Millón. Sí, de hecho, este animal fue rescatado. Se registró en la avenida Torreón Nuevo, aquí mismo en el estado de Morelia. En plena ciudad. Rescatarla, pero ¿por qué? Porque el animalito se metió a una tienda de pinturas. No obstante, la tenemos ahorita bajo observación, porque el animal, para ver el tamaño, si quieren, lo podemos poner ahorita. Ajá, aquí la veré, la doctora nos va a ayudar. Para que vean el tamaño de este animalito. Obviamente, la intención de las ponencias que vamos a hablar también sobre fauna silvestre. Sí, te escucho. La necesidad de estos animales es muy importante, ya que estos animalitos no es lo que piensan. O sea, el animal no va a tomar leche de la morra, no te va a hipnotizar, no se va a comer al perro. No se va a comer al perro. O sea, son animales que en su hábitat natural, pues, tienen un papel demasiado importante en la ecología. Aparte de que en la misma agricultura son animales que se prestan a depredar plagas como ratones, ardillas, pequeños mamíferos e incluso su alimentación es muy variada. Pero la intención de esta plática va a ser para que conozcan sobre estos animales y también tengamos la conciencia de preservar las especies que también habitan. Porque ahorita, pues, se vienen los incendios, se viene la extracción de animales, evitar el comercio ilegal. Porque este animal no se puede comprar, no se puede estar... ¿Domesticar? Pues no, o sea, no se debe. ¿Por qué? Porque son animales silvestres. Claro. Y un animal silvestre, pues, debe estar en su zona. Pero esta en particular, el registro, ahorita estamos muy orgullosos de este tema, porque el registro del alicante más grande en el... En el estado. Naturalista, está en un metro sesenta. Y, pues, cuando nosotros quedamos apostando y haciendo muchas señalíticas sobre este animal, llegamos a medirla y mide un metro ochenta y ocho. ¡Órale! Lo de una... más grande que una persona incluso. Sí, de hecho, casi... De pie. De hecho, está casi entre las... Pues, para mí es una hembra, de hecho, pero para su tamaño, de verdad, o sea, podrán decir, he visto una de tal tamaño, un tal de tal otro tamaño, pero aquí está registrado esto comprobadísimo, que mide un metro ochenta y ocho. Bueno, aparte de que, pues, son animales muy bonitos, no es como lo pintan, no es que te agredan, no es que todo te va... que vaya a atacar, que te vaya a perseguir. Aquí estamos viendo, pues, como los animales son tan maravillosos que en algún momento también, pues, después de su rescate, pues, al animal se ha estado adaptando un poquito, pero la intención no es que habitúe. Porque una vez que habitúe el animal, pues, ya no puede regresar a su hábitat natural. Ok. Porque se vuelven, pues, presas de algún depredador. Oiga, doctora, yo tengo una pregunta. ¿Cómo distinguimos a una serpiente que es venonosa a la que no lo es? Pues, es que no hay como algo exactamente que las distinga, solo estudiándolas mucho, porque, por ejemplo, las serpientes se dividen en colúbridos, bipéridos, elápidos y hay así varios grupitos. Ok. Imagínate que yo estoy en el lugar de pinturas donde fui encontrada y es una elápida. Ajá, y los elápidos hechos son venenosos. Los elápidos son animales que tienen colmillos también. Pero su cuerpo es delgado, entonces, no es así como que tienen la cabeza en triángulo, como dicen, porque no aplica para todos. Ok, otra pregunta, doctora. ¿Cómo le hicieron para medirla? Porque con eso de que se está, mueve y mueve, yo me imagino que no hay metro que alcance. Este, pues, agarramos una manguerita delgada y la fuimos pasando por todo su cuerpo. Y ya después medimos lo que midió esa manguera con el metro. Oigan, también me llama la atención que fue encontrada aquí, en plena ciudad, en la avenida Torreo Nuevo. Sin embargo, no hace muchos años, Torreo Nuevo no formaba parte, digamos, todavía de la ciudad. Es decir, ¿originalmente era el hábitat natural de una especie como esta? Sí, de hecho, nosotros hay que tomar en cuenta y hay que ser muy conscientes de esto, de que nosotros estamos invadiendo. Bueno, estos animales ya están en su territorio, están en su hábitat. Nosotros, al estar urbanizando, al estar creciendo la ciudad, pues, obviamente estamos invadiendo estas especies. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Pues, no matarlas, reubicarlas y, pues, ahora sí que valorarlas de una manera adecuada para que el animalito regrese a su casa. Sí, de alguna forma nosotros estamos invadiendo su casa y todo eso vamos a aprender en la Expo Acuario Morelia 2023, del 26 al 28, en el Museo de Historia Natural. Oiga, doctora, rápidamente quisiera preguntarle, ¿qué hacemos si en avenida Torreo Nuevo o en cualquiera de nuestras casas que nos están viendo, de pronto llega a visitarnos un alicante como este? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo la protegemos? ¿Cómo no le hacemos daño en lo que ustedes llegan? En lo que les hablamos a ustedes. ¿Cuál es el procedimiento, correcto? Pues, si se puede, si no hay riesgo, hay que tomarlo en una foto. Mantenerla en un lugar como aislada mientras llega ya sea protección civil a rescatarla o si no pueden ellos nos pueden marcar también a nosotros si vamos por ella. Pero sí, mantenerse alejados, nada más tenerla en un lugar, pues, aislada. Porque de pronto yo hubiera pensado que le echamos un trapo en la cabeza, por ejemplo, o una cubeta. No, lo mejor es no acercarse a los animales. No acercarnos. Porque no sabemos si el animal, qué tal si es un animal venenoso. Entonces, en ese riesgo que hay, por eso existen los accidentes ofídicos. O qué tan nerviosos estén ellos. Exactamente, va a haber un momento en el que el animal no se va a comportar así, el animal se va a defender. Y crea que lo estamos atacando, claro. Exactamente, ellos nos van a desconocer de alguna manera y se van a defender. Entonces, lo ideal es aislar el animal, tenerlo ubicado y proceder a hablarnos ya sea nosotros o hablar a protección civil. Pero en algún caso, pues, de todas maneras nosotros también acudimos inmediatamente a apoyar. Qué interesante, muchas gracias. Y vámonos todas las escuelas a la Expo Acuario 2023. Gracias, muchachos. Vuelvan pronto. Y ahora vámonos con mi Katy que nos tiene más saludos. Gracias, muchachos.